¿Quién debe asumir la responsabilidad política y responsabilidad penal? En el caso del espionaje de las, si el gobierno ordenara el espionaje ilegal, tendría que ir a la cárcel empezando por el Presidente de la República. La verdad es que han afectado tanta gente y la afectaban en el pasado y afortunadamente eso se empieza a corregir ahora. Y entonces a mí me dicen, no vaya, que le van a preguntar por el TAS, porque ellos han enfrentado todas las responsabilidades y claramente van a preguntar por los falsos positivos, porque han asumido todas las responsabilidades. Entonces, le quiero decir esto, apreciado joven. Un Presidente que el Frenitero, que se ha mantenido en permanente discusión, no necesita procedimientos túrbidos, tiene derecho a la réplica. Vemos en el caso de los medios, que están todos apuntando hacia la casa de Nanillo. Las otras faltan un eslabón, que es muy obvio. ¿Quién eslabón que les iba a ceder para darnos cuenta si todo lo que proviene de su actual gobierno? ¿Usted cree que hay una orden ilegal de la casa de Nanillo? Entonces, la casa de Nanillo fue la que dijo que interceptaran al Presidente. El Presidente fue interceptado. Que interceptaran al Vicepresidente, interceptado. Que interceptaran al General Oscar Naranjo, comandante de la Policía. ¿Usted cree que hay un gobierno democrático que ha permitido a lo largo de estos ocho años estas libertades, tiene interés en que persigan la oposición? ¿Cuándo había tenido la oposición las libertades que ha tenido hoy en Colombia? ¿Aquí había unas misiones entre los partidos históricos? Pero la oposición radical nunca había tenido esta... No había sido tan perdurable en Colombia ni había tenido estas libertades. ¿Usted cuántos años tiene? 24. Pero nos estamos viendo ya en el caso como en los Estados Unidos del Warwick. Entonces, empezamos a esconder las cosas. Sí que me parece irresponsable el que hizo esa comparación. Porque ahora lo que hicieron fue espiar unas campañas, y aquí lo que se ha hecho es darle garantías a esas campañas. No, no exactamente tiene que ser un... Mira, cuando le pregunté eso una vez por esto, para recordarle a usted cómo en este país mataron la Unión Patriótica. Hubo una campaña donde mataron a Bernardo Jaramillo, a Luis Carlos Galán, a Carlos Pizarro. Y este Gobierno ha protegido la oposición radical con toda la eficacia. Por eso yo no ando corriendo por ahí buscando estos vivos, si no ando de la cara a mis compatriotas. Porque hemos procedido con toda la vez. Qué tranquilo que esté su Gobierno honrado. Para él llegas en el foro en Caracol. Digo que él también fue víctima, el señor Masí también fue víctima de este cuento. Y él también prometió en casa que llegara a su olla, que llegara a ser presidente, llegar al fondo, llegar al fondo de la situación. ¿Usted es presidente porque no ha llegado al fondo de este problema? Yo... La verdad es que yo no tengo poderes policiales. Y además las grabaciones que se conocen son grabaciones, por ejemplo, contra mí, que las han publicado. Ahora yo tuve un motivo para denunciar ante el Congreso a un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y lo denuncié, clara y abiertamente. Y se me criticó mucho en su momento, pero respondí por eso. ¿Qué vengan a decir que habíamos despegado persecuciones? ¿No? Yo tenía una diferencia e hice una denuncia sin trapisondas, abiertamente. Ese anuncio está en el Congreso. Este no es un Gobierno de trampitas ni de marrullas. Aquí... Yo estaba... Yo tenía una vida de combate de frente. Y con armas nobles. Déjenme decir otra cosa. Verde o azul. Verde o azul. Todos los colores.